Hola a todos, bienvenidos familia de duelistas a este nuevo Dweck Profile Cuánto tiempo ha pasado desde aquellas épocas en las que subimos videos Me alegra el apoyo que le dieron al video del Dogmatica, a los dos videos del Dogmatica, al de la receta y el de los combos Realmente, si les soy honesto, no esperaba que les gustara tanto Veo que no soy el único duelista de cultura Pero, mil gracias por tanto apoyo a este video Realmente hacen que valga la pena las grabaciones, las ediciones, grabar tres veces los mismos videos Porque los grabamos mal o porque no me gusta Todo es para ustedes, intento hacerlo de la mejor manera para ustedes Que de hecho, si han notado un bajón de calidad en esta grabación Es porque el celular con el que grababa antes, porque si yo grabo con el celular Se dañó, valió verga Entonces, de urgencia tuve que comprar un celular Que evidentemente no tiene la misma calidad de imagen que el anterior Pero, nos sirve para mantener esta cultura del Yugi Y estos Deck Profiles, este contenido que les gusta mucho y que espero que sigan apoyando En esta ocasión, como ya se habrán dado cuenta Tenemos aquí un Deck Profile Bueno, un Deck Synchron Que de hecho les hice una encuesta Y los únicos dos personajes que votaron Hasta donde yo había visto Dijeron que el Synchron Entonces, por esos dos guerreros Que se han mantenido ahí Decidí traerles este Deck Profile Cono la intro y vamos Con la Receta Bien, en primer lugar Vamos a jugar Tres copias De Stardust Synchron Gracias al cielo que lo reprimieron en Ultra Porque cuando recién salió era secreto Y yo quería armar este Deck Pero era demasiado caro Todavía sigue siendo caro Pero pues ya no tanto Es un Tuner nivel 4 muy bueno Cuando es invocado normalmente Especialmente puedes añadir una Magi Stardust Desde tu Deck Y si está en el cementerio en la mano Puedes tributar a otro monstruo Para invocarlo especialmente Y se remueve cuando deje el combo Es una carta que se aprovecha muchísimo En este Deck Hace combo con otra de las cartas que jugamos Otro de los Synchrones El cual Damas y Caballeros Es Assault Synchron Lo juego a dos copias Porque Son muy contadas las veces En las que necesitamos un tercero Axel Synchron Lo va a enviar a él Para hacer una de las jugadas Y a veces nos sale uno en la mano Y el otro lo invocamos con el Speeder Pero realmente pienso que tres Son multitud Continuando con los Synchrones Vamos a jugar Yo juego dos Aunque me encantaría jugar tres Pero pues la plata Dos Revolution Synchron Evidentemente iba a ir esta carta en la receta Y evidentemente Al menos necesitas una ¿Listo? En esta receta al menos necesitas una Y eso que te va a hacer falta la otra En una receta de Synchron puro Quizás puedes reducir la cantidad Yo para estas Porque juego dos Específicamente He tenido que jugar Small World No, mentira Porque juego Small World No puedo jugar solo una ¿Listo? Porque hay veces que Él va a ser un target De la Small World Y Como Synchron final Vamos a jugar Triple Jet Es Una excelente Carta Es básicamente El Sephiroth del deck Y si se dan cuenta Este es un deck Que trabaja mucho el cementerio ¿Listo? Él hace efecto en el cementerio Él hace efecto en el cementerio Él se invoca el cementerio Jet Synchron se invoca el cementerio ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos jugando Contra un deck Que va a llevar Dimension Shifter Macrocosmos Y cosas así Pues bueno La vamos a pechar Vamos a jugar Y como no Una Stardust Elimination Y una Stardust Trail Es una carta muy buena Porque Este D juega más tuners Que no tuners Entonces Siempre tenemos que garantizar No tener el no tuner Para seguir jugando Ella es uno de esos Y ya veremos otra de esas cartas La juego una Sí Porque no vamos O no la necesitamos En la mano La necesitamos simplemente En el deck Sí 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 Damas Y caballeros Vamos a jugar Un Combat Adventure Token Sobre todo porque Bajo de precio Y sobre todo porque La receta que más me gusta Con este deck Es Es esta La jugada para hacer El speeder inafectado Va con el Combat Adventure Token Y realmente pienso Que es un extender Excelente Porque nos quita Nos permite A ver Nos permite Dejar de jugar ladrillos Como son El Junk Converter Junk Sincron Junk Carrier O Sincron Carrier Creo que se llama Y nos simplifica Todas esas cartas A jugar Pues al token Que se crea con las Triple Raider Para mesir El deck No es muy No es muy dependiente De este combo Porque tienes maneras De hacer el Junk Sincron El Junk Speeder Perdón Sin necesidad del token Listo Pero Pero es un combo muy bueno Entonces Con V2 Adventure Token Rico Vamos a pasar Con las magias Ya en general Vamos a jugar Triple Tenning ¿Vas? Ni que más decirles Es una carta espectacular Ustedes ya ven Que nosotros Empleamos bastante En el cementerio Con los turners Entonces La carta que nos hace Botar del tope del deck Pues siempre puede ayudarnos Y es un plus Yo nunca he tenido Esa suerte Yo siempre voto Las Hand Traps Yo siempre voto Las Talents Pero pues Meh El punto de la carta Es que es un buscador Para cualquier Sincron Tuner Entonces Si o si Tiene que ir a 3 El Jet Sincron En la mano Cuando no nos sale Esta carta El Jet Sincron En la mano Es un Mal necesario ¿Qué pasa con Synchro Overtake? Esta carta Nos va a permitir Revelar Un monstruo Desde nuestro Extra Deck Y convocar Un Sincron Desde el deck Cuyo nombre Este mencionado En el material Del Sincro Que revelamos Pues Claramente Ya que vamos a invocar A Jet Sincron Siempre Nosotros vamos a revelar A Jet Warrior Por otra parte Vamos a jugar A ver Yo juego 2 No estoy seguro Pro de si quiero Los 3 Lo estoy probando Yo siempre tengo El dilema Con esa carta Y como no Lo tuve con el Dogmática Y ahora lo tengo Con el Sincron Small World Small World Es Una carta Que nos va a permitir Buscar la pieza Faltante De nuestro combo Si no nos falta Jet Sincron Nos puede estar faltando Nuestra Enchantress Porque el combo Es de 2 cartas El mejor combo Realmente es de 2 cartas Junto con el La vas a poder Buscar a ella Y con ella La vas a poder Buscar a el Y Con cualquiera Realmente Con Assault Sincron Puedes buscarla a ella O con Assault Sincron Puedes buscarlo A el Entonces No mentira Con Assault Sincron No puedes buscarlo A ella Es otra manera De asegurarnos Nuestra Enchantress O nuestro Jet Sincron Si es que no Jalamos Si es que no Abrimos Con Sincro Overtake Que sería Lo más Óptimo Un Foolish Burial Y una Cold Bay Degrade Sincro World Este campo Realmente me ha parecido Una de las mejores Cartas del deck No es una vez por turno Acumula Dos contadores Cada vez que Se invoca por Sincronía Y puede hacer un efecto No es una vez por turno Dependiendo del número De contadores Que le quites Si le quitas Cuatro contadores De encima Puedes subir en uno O bajar en uno El nivel de un monstruo Si le quitas Siete contadores Puedes revivir un Tener desde tu cementerio Y si le quitas Diez Puedes revivir un Sincro desde tu cementerio No es una vez por turno Y Ya casi finalizando Casi Doble Talents Y voy a jugar Tripling Permanents Las mismas Tres Impermanents De Maximum Gold Del canal Y Triple Ash Opciones Si no les gustan Las Hand Traps Pueden cambiar Estas seis cartas Por algo Para ir segundo Tres Dark Ruler No More Triple Evenly Match Cosas así Listo No Lava Golems Pues hasta Kaijus Puede ser Pero no Lava Golems Porque Porque hay veces Que si necesitas El normal Y eso es todo Por el Main Deck Son exactamente Cuarenta cartas Vamos con el Extra Bien En primer lugar Vamos a jugar Pues claro Junk Speeder Y Jet Warrior Ya sabemos Para que es el Jet Warrior No es para absolutamente Nada más Aunque pues Quien quita uno Al final Lo descargue Lo Pues lo baje Desde el Extra Y lo invoque Junk Speeder Es literalmente La carta Más importante Del deck Junto con La Enchantress O el Raider O Faramesir Esta carta Bueno es invocada Por Sincronía Que siempre La vamos a invocar En la zona Extra de Monstruos Va a invocar Tantos Tuners Sincron Con nombres Diferentes Como sea posible Desde el deck Por otra parte Vamos a jugar Nuestro combo De Axel Axel Syncro Stardust Dragon Y Stardust Dragon Que más se le puede decir Es un clásico Y esta carta Es un apoyo espectacular Cuando es invocada Por Sincronía Pues puedes invocar Desde el Cementerio Un Tuner Nivel 2 o menor Y lo puedes tributar Como efecto rápido Para invocar Un Stardust Dragon Desde el Extra Deck Y luego Inmediatamente Después de resolver Este efecto Haces Sincronía Con los monstruos Que tengas Si puedes Pues llevamos Un Stardust Church Warrior Llevamos Un DG Hyper Librarian Y Un Axel Syncron Vamos a jugar Framelord Omega Baron y the Fleur Crystal Wing Y Vistial Dispater Vistial Dispater Es una carta Que se aprovecha Muchísimo También en este deck Puesto que Nuestra Stardust Syncron Y nuestra Stardust Trail Van a ir removidos Cuando se reviven Por su efecto Entonces El nos va a permitir Invocarlos Y dejarlos Otra vez En el cementerio Omega Hay una jugada Con Omega Que realmente Que pues No la voy a mostrar En este video Porque si no Eso nos alarga demasiado Omega Hay una jugada En la que tú Le quitas dos cartas De la mano Al oponente Pues haces un efecto De Omega Luego lo revives Con Dispater Y vuelves a hacer El efecto Y son menos dos cartas Del deck De la mano Del oponente Así que el oponente Pues no va a abrir Con seis cartas En el segundo turno Sino que va a abrir Simplemente con cuatro Lo cual es Un desgaste Bastante considerable Porque la ventaja De ir segundo Es que tiene seis cartas Una carta más Que el que va de primero Después de ellos Tenemos Ah El heraldito Todas las cartas Que sean enviadas Desde el campo Desde el deck principal Al cementerio Ah no Desde la mano Desde el deck principal Al cementerio Pues son removidas Y siempre se agradece Un Omni Negador Así tenga mil de ataque Listo Y al final Vamos a jugar el combo El combo Kali Yuga De este deck Que va a ser Crimson Dragon Va a ser Geo Math Match Final Sigma Y El Red Dragon Arc Kingdom King Calamity Que es lo que pasa Con este combo Y cual es la diferencia De entre este combo Y el combo Del Kali Yuga Que los que vienen Ya desde Atrás En el canal Pues habrán visto Con la receta Del Blackwing Con la receta De Raid Raptor De nuestro compa El Gear A mi me gusta más Este combo Porque El combo De Kali Yuga Se hace con una Rank Up Que solo puedes activar Durante la Main Phase Listo Entonces Estás susceptible ¿A qué? Estás susceptible A las esferas de Ra A los Lava Golems A los Kaijus A los Tifones En la Draw Phase O en la Standby Phase A la Runic Destruction Igualmente En la Draw En la Standby Phase Etcétera Listo Entonces Como este El efecto Este es un efecto Rápido Lo puedes hacer Durante la Draw Phase Y esta cosa Cae Y ya Hace básicamente Kali Yuga Listo Si es más vulnerable Este O sea Si Y se supone Que es más vulnerable Este combo Porque es un monstruo Y puede ser susceptible Que a una Impermanence Que a algo así Pero ya van a ver Que él no va a estar solo Evidentemente Pues empezando Porque ya les dije Que este coso Va a estar en la mesa final Entonces esta carta Va a estar Va a tener Hasta ahora Una protección Listo Entonces no hay problema Bien Para iniciar Nosotros vamos a necesitar Cualquiera De estas cartas Vamos a necesitar Una de las tres Enchantress Y una Synchro Overtake Lo cual Puede diferirse Entre Estas opciones Puede ser también Una Tuning Puede ser también Un Jet Synchron Puede ser Por el otro lado Un Rite of Ramesir Puede ser Por el otro lado Un Foolish Burial Entonces para opciones Tenemos aquí Nueve opciones Y para opciones Tenemos acá Tres, seis, siete opciones Listo Entonces no es Que no tengamos Manera de iniciar Casi siempre Con el combo Sino que sí Sí podemos Y dependiendo De la mano Que tengamos Pues también Podremos aprovechar Nuestros Small World ¿Vale? Así que ¿Con qué quieren empezar? ¿O cuál de estas opciones? Vamos con la ¿Más cogemos al azar? Uno, dos, tres Tres Con esta Listo Vamos a iniciar Opa Activando Foolish Burial Para enviar nuestra Enchantress Desde el Decal Cementerio Activamos Efecto de Enchantress Para añadir Nuestro Rite of Ramesir Que tener en cuenta Una cosa Y eso es algo Que he visto Que ha malinterpretado Mucha gente Rite of Ramesir No te impide Hacer normal Te impide activar Los efectos del normal Cosa que nosotros No vamos a hacer Nosotros simplemente Vamos a usar El normal ¿Listo? Tener en cuenta Si se puede hacer normal Con Rite of Ramesir ¿Vale? Ahora vamos a activar Rite of Ramesir Para Donde están los tokens Para invocar Pues un Epa 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 Un mendicant salvaje Nivel 4 Y colocar nuestra Faithful Adventure Desde el deck Chao Ahora en este momento Vamos a hacer Normal A A A Si Si Normal Jetsingron Vamos a hacer Efecto de Faithful Adventure Para añadir Dracovac Esto no es realmente Necesario Pero es para Acelerar el deck ¿Listo? No les gustaría Con un Hyper Librarian Pues estar jalando Está bobado Ahora Efecto de Faithful Adventure Para añadir a nuestra mano El Griffin Rider On ta on ta Griffin Rider Descartamos una carta Por efecto de Dracovac Cuando se invita al cementerio Se la equipamos A nuestro Adventure token Efecto de Griffin Rider Para invocarse especialmente Y aquí Vamos a hacer Synchro 8 Nuestro Junk Speeder Digo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Nuestro Axel Synchron Stardust Dragon Declaramos Efecto del Para revivir Nuestro Jet Synchron Y ahora vamos a hacer Efecto de Axel Synchron Stardust Dragon Para Tributarlo Invocar especialmente Nuestro Stardust Y hacer Sincronía Esta Sincronía Hace parte Del efecto De Axel Synchro Stardust Dragon ¿Listo? No es Que sea una invocación Aparte Ojo Con que se les metan En las cadenas Esto es Efecto Invoco Synchro No es efecto Invoco Y después hago Synchro Y que después No pueden No te pueden Echar algo Para que no puedas Hacer Synchro No Es un solo Efecto ¿Listo? Ahora vamos a hacer Junk Speeder En este momento Junk Speeder Y Stardust Dragon Son inafectados Por los efectos Activados De cartas De los oponentes Gracias A Axel Synchro ¿Listo? Entonces Que el oponente Tiene una Impermanence Que el oponente Tiene una Ash No importa Te lo Te sobas El culo Con la Ash O con la Impermanence Por Gracias A esta cosa Es por eso Que es tan importante Llevar esta carta En el deck Yo No me atrevería A jugar Synchro Si no tengo Axel Synchro ¿Listo? Vamos a hacer Efecto de Junk Speeder Pues Vamos a invocar Nuestros cuatro Tuners Sa Jet Synchro Sa Assault Synchro Sa Star Synchro Y Sa Revolution Synchro ¿Listo? Una vez Hecha la invocación Vamos a activar Efecto de Start Synchro Para añadir Nuestra Illumination Vamos a proceder A hacer Synchro 8 Listo Nuestro Crystal Wing Hay un combo Bueno No hay un combo Hay una manera De jugar A través del Nibiru Después de que te Tributen Estos cuatro Monstruos ¿Listo? Porque estos no van a ser Tributados Pero Si le dan like A este video Si tiene buenas visitas Y si les gusta Y si me lo piden En los comentarios Les voy a traer Esa jugada En un video Rapidito De unos 5 minutos ¿Listo? Hacemos Synchro Vamos a activar Vamos a activar Synchro World Synchro World Lo pongo aquí Porque pues acá No se mira mucho Y Procedemos a hacer Synchro 10 Nuestra pechocha Baronesa Colocamos dos contadores Aquí Gana dos contadores Synchro 5 Hyper Librarian Tiene ya cuatro Y ahora Vamos a hacer Efecto de nuestro Stardust Synchro En el cementerio Efecto de Stardust Synchro Para tributar Crimson Dragon Dirán ¿Qué pendejo? ¿Qué es lo que te pasa? Ya verán Tributamos nuestro Crimson Dragon Para invocar Stardust Synchro Y ahora vamos a hacer Efecto de Stardust Trail Y efecto de Assault Synchro Él se remueve Para revivir El monstruo Que fue tributado Y ella se invoca Especialmente Cuando fue tributado Un monstruo Listo Hacemos Synchro 8 Plus Nuestro Frame Lord Omega Tiene Seis contadores Esto ya Y vamos a jalar Una cartica X Este es un más uno Ahora vamos a hacer Efecto de Crimson Dragon Target Baronesa Para invocar Vistiel Dispater Ya van 8 contadores Porque esto es tratado Como Synchro Summon Y Más 2 Efecto de Vistiel Dispater Vamos Estos dos se van removidos Qué pena Vamos a invocar Nuestra Status Trail Puede ser luz O una oscuridad En este caso Pues vamos a invocar Ahí ya que es luz Efecto de Revolution Synchron Como controlamos Un Dragon Nivel 8 mayor O 7 mayor Creo que es Se invoca especialmente Y vamos a proceder A hacer Synchro 5 Axel Synchron Efecto de ella Efecto de esto Pues tenemos Ya 10 contadores Y por ella Creamos un Token Otro Mendicant Salvaje Y ahora vamos a hacer Efecto de Axel Sync Y tenemos que robar Otra carta Vean Hasta ahora Vamos 2 Ash Re bien Vamos a hacer Efecto de Axel Enviaremos Nuestro Assault Synchron Para subirle El nivel En 2 Y hacer Synchro 12 Otra vez Crimson Dragon Esto ya tiene 12 contadores Ahora Que realmente Podríamos Pudimos haberlo Hecho al revés Si Pudimos haberlo Hecho al revés Pero bueno Pues una carta más Una carta menos Ahora vamos a quitar 7 contadores De este campo Para revivir Un Tuner Axel Synchron Efecto de Axel Synchron Vamos a enviar A nuestro Jet Synchron Ahora Para convertirlo En nivel 4 Y hacemos Synchro 12 Aquí tenemos Nuestro Combo Ya para King Calamity Importante Que este esté En la zona extra No es necesario Pero es muy importante Porque esta carta Se vuelve inafectada Acá arriba Acá o acá Listo Entonces Es preferible Tenerlo ahí Para Para Aprovechar Pues el efecto De que es inafectado Listo Igual es un bicho grandote Tiene 3000 de ataque Y Finalmente Pues vamos a hacer Efecto de Jet Synchron Vamos a descartar Carta al azar Para invocarla especialmente Efecto de trail Digo Efecto de la illumination Le subimos un token Un nivel al token ¿Por qué? Porque el token Es un Stardust token Listo Y la magia Sube nivel de monstruos Stardust Sube o baja nivel Y quitamos Cuatro contadores Del campo Para subirle Un nivel A Jet Synchron Y vamos a hacer Finalmente Synchro 4 Entonces Díganme O no Si esta Es una mesa Fuerte Ya Dark Ruler No sirve Contra esta Contra este deck Dígase que Tiene una Unión por hermanas Para el Crimson Dragon Tenemos Dos Maneras de proteger Al Crimson Dragon Con Baronesa Y con Y con el Heraldo Listo Ah y que si hay Una super Poli Te lo soluciona Si efectivamente Hay una super Poli Te lo soluciona Pero para todo Muchachos Hay counter Listo Para todo Hay counter No es que Porque una super Poli se come El tablero Es que el tablero Sea malo Esto es Lo que traigo Para ustedes La manera Para jugar Del Nibiru Pues se las traeré Cuando ustedes Cuando pues Vean que este video Ha alcanzado Un nivel de aceptación Alto Y Espero que les guste Mucho este video Realmente a mi Es un deck Que me encanta Ustedes saben Que soy fan De los Synchros Pues nos vemos En la siguiente ocasión Esta semana Ah bueno Un momento He estado un poco Desaparecido Así también Por lo del celular Pero también Porque tengo Varios proyectos Para ustedes Esta semana Que viene Voy a estar subiendo Un video De entre estos decks Tenemos el Blackwing Que lo voy a repetir Y lo borré del canal Si Porque El video De Blackwing Que hice No me gustó Y fue una chanda Entonces Pues no fue una chanda Pero habían varios errores Que cometí Porque no estaba Lo suficientemente Concentrado En ese momento Así que Como ustedes Se merecen lo mejor Pues Vamos a hacer El video Del Blackwing Y el upgrade Y el upgrade Del Speedroid Porque Liberaron Terror Topa 2 Y sé que no hace Gran diferencia Pero influye Muchísimo En la consistencia Del deck Así que estén atentos No se pierdan Las recetas Y nos vemos En la siguiente Que prometo Que no va a ser Dentro de dos años O dos meses ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!